hola bienvenidos a nuestro canal espero les guste este vídeo este vídeo grabamos en los principios de enero pero les guste este vídeo y si les gusta no se les olvide darle un like y no se les olvide de comentar en este vídeo para mandarles saludos en el próximo vídeo gracias y adiós ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!